Se invita a los presentes ¿Es cuanto, Presidente? ¿De conformidad con los acuerdos de esta sesión? ¿Cierres el sistema electrónico? ¿Es acaso, es acaso la oratoria un ejercicio vacuo? ¿Es acaso la oratoria un pasatiempo banal? ¿Fue acaso una pérdida de tiempo de mi entrañable maestra en la Escuela Pública, Amelia Ortiz, haberme hecho recitar los versos de Cervantes en la Guarda Cuidadosa? ¿Qué me quieres, Sombra Vana? ¿Fue acaso una pérdida de tiempo haber pasado con la maestra Aguilar y vos los ejercicios un tanto machacosos de enseñarnos a sacar la voz del estómago y no sostenerla en la garganta? No hay mejor día para aprobar esta iniciativa que el día en que celebramos el instrumento de libertad por excelencia, el Día del Libro. no hay orador sin una arquitectura intelectual basada en la lectura. no es, pues, un ejercicio ocioso. Fue un ejercicio que el Magisterio Mexicano nos enseñó. como machacó en nuestra mente la obligación de ser buenos ciudadanos, de corresponder a los valores patrios con respeto, con urbanidad, de hacer una buena acción al día, de aprendernos las lecturas y de dominar la lógica de los números para poder andar con la vida con un espíritu libre y con una arquitectura intelectual y académica propia de quien tiene que sostenerse y ser hombre o mujer de bien. Hidalgo, el cura de Dolores, el señor cura de Ajetreo, diría Ibarguengoitia, jugaba malilla y puspús. Era un hombre extraordinario formado jesuíticamente en la ilustración francesa. Pero recitaba a Jean-Baptiste Poquelin, actuaba Molière, y tuvo la virtud de saber convencer a sus coterráneos de ir a la lucha libertaria. La oratoria en la Casa del Parlamento, en la Casa del Buen Decir, es un instrumento básico y es un instrumento que tenemos la obligación de dominar porque el intercambio de las ideas que se da a partir de su ejercicio es uno que provoca una liturgia laica del nacimiento de la ley que es obligatoria, que es abstracta, que es impersonal, y que como todas las buenas leyes, debe de tener un contenido de valor axiológico para que los ciudadanos libres la sigan más por lo que dice que por quienes la dicen. hoy reconozco esta buena iniciativa universal de don Juan Francisco para que el valor de la palabra permanezca incolme. Reconozco en los concursos del universal la formación de grandes mexicanos que luego tuvieron trascendencia en su sociedad. Don Adolfo López Mateos muy joven ganó este concurso. Porfirio, el ínclito Porfirio, mi paisano, lo ganó también. Aunque habría que decir que años antes ya el nieto de Octaviano por presión de su abuelo quien fuera gobernante en Guanajuato en una escena que parecía salida de un opúsculo de Carlos Fuentes en las buenas conciencias ya lo habían subido en pantalón corto agradecer con la oratoria de sobremesa un ágape maravilloso en los zapaseos escanciados por caldos del duero. La oratoria es pues un instrumento de quien sabe y se siente capaz de decir las cosas porque tiene una autoridad moral universal como dice Beltrones como dice Manlio que la congruencia sea nuestra fortaleza y que la verdad nos haga libres. gracias diputado Cámara de Diputados 62ª Legislatura